La industria cayó tanto, tenemos todavía sectores industriales con más de un 50% de capacidad ociosa, eso también habla un poco de lo que es el deterioro de la industria. Lo que estamos viendo ahora es un pequeño repunte que puede darse también por niveles educacionales, por actividades que tienen que ver mucho con las estaciones y con los tiempos del año, pero son pequeños repuntes. Todavía hablar de una reactivación, digamos, a nivel industrial, general, nosotros por lo menos desde la institución de la Unión Industrial de San Juan y desde la Unión Industrial Argentina, somos bastante cautos, esperemos obviamente que esto continúe, continúe y vaya mejorando mes tras mes, pero por el momento todavía la caída de consumo es muy importante, más del 30%, hay industrias que tienen, digamos, una merma en su capacidad productiva, entonces la verdad que todavía hablar de recuperación nos resulta un poco difícil, lo que dice la caída, ¿hubo despidos en algunos sectores específicos? Sí, sí, han habido sectores, han habido, digamos, cesantía, eso es algo lamentable, es lo último que llega a la industria, en realidad lo último que llega a la industria es justamente los despidos, entonces si la industria está despidiendo personal es porque realmente ya están las espaldas muy flacas y la mochila cada vez más pesada. Hablamos de un porcentaje, si hablamos en la provincia de San Juan, hablamos de un porcentaje de un retroceso casi del 1% de la masa total, respecto a la industria estamos hablando sería aproximadamente un 5%. ¿Alguna repunte a ese respecto? Lo esperamos y estamos muy ansiosos porque vengan estos repuntes, pero para los repuntes lo que están haciendo falta son herramientas, son medidas económicas, digamos que desde Nación, porque esto es una cuestión macro, esto lo define Nación, esperemos que urgente empiecen a tomar las medidas desde la Unión Industrial Argentina, desde la Unión Industrial de San Juan, estamos solicitando una ley PYME, una ley que le saque el pie de encima a las pequeñas empresas, a las PYMES principalmente, que son las grandes productoras que tiene el país, y no solo grandes productoras, sino que son las principales, digamos, empleadoras de mano de obra privada que tiene el país. En su momento reclamaron lo que es una ley impositiva nueva, una recomposición impositiva siempre dando por lo mismo. Por supuesto, todavía estamos insistiendo en lo mismo. No hemos tenido respuesta, digamos, a ver, hemos tenido muchísimas charlas, muchísimas conversaciones, lo que nosotros necesitamos que esto sea ley. De una vez por todas necesitamos una ley para PYMES, o RIPI, perdón, que le llamamos nosotros como régimen para PYMES, así como se generó un RIGI, que era importante y era necesario, ahora necesitamos un RIPI o una ley PYME que contengue, que genere las herramientas, pero no que sean, digamos, para un tiempo determinado, sino que sean herramientas concretas y que perduren en el tiempo. Si nosotros no tenemos una ley PYMES, va a ser muy difícil que la industria nacional logre crecer. ¿Cómo está impactando el tema de las tarifas en la industria local? ¿Cómo lo está realizando? ¿Han mantenido reuniones con el EFRE o con el EFRE? Sí, sí, sí. Por supuesto, hemos tenido reuniones absolutamente con todos, tanto con ATUR y con EFRE, con Ministerio de Producción, con el Gobierno Provincial hemos tenido muchas reuniones. Desde el Gobierno, bueno, tomaron algunas medidas que fueron importantes, como por ejemplo el tema de contener en algunos departamentos lo que era la tarifa municipal, que es una tarifa municipal, que está atada a un porcentaje de la energía eléctrica e influye muchísimo en el costo energético que tienen las empresas. Ahora bien, en un contexto tan complicado que lo único que siguen aumentando acá no es el consumo interno, sino las tarifas, es bastante difícil. Eso tiene mucho que ver la macro y a nivel nacional. Lo que puede hacer el Gobierno Provincial es, en medida de lo que ha hecho, y seguimos trabajando para que empiecen a potenciar, digamos, otras nuevas medidas o que nos generen herramientas para que podamos, digamos, sostenernos.